Adrián por el chat, ¿buena transición es del OBS? No, no es del OBS, lo ha hecho básicamente mi editora, si quieres te paso el número. A ver, ¿de qué va a ir el streaming de hoy? En un principio tenía pensado estar aprendiendo todo lo referente a Rust con el libro que tienen oficial en su página. Ya empecé un poco en otros directos a estar revisándolo un poco por encima y tal, pero la idea sería volver a empezar de cero y empezar a crear todos los ejemplos desde cero y todo esto. Así que vamos a ir viéndolo poco a poco. El libro está en inglés, pero bueno, podremos seguirlo. Me veo capaz. Así que empezamos. A ver, la idea también sería ¿por qué Rust? La verdad es que he estado dándole vueltas sobre qué lenguaje empezar a aprender porque quería aprender algo nuevo, algo diferente. Estoy un poco cansado ya de TypeScript y de todo esto. Así que estuve investigando a ver y me decanté entre dos. Estuve entre Go y Rust. Básicamente por tema de eficiencia y cosas así. Me parece bastante interesante el hecho de que al final no nos damos muchas veces cuenta de la eficiencia, lo importante que es. Y que a lo mejor cosas que se podrían hacer en otros lenguajes más eficientes y poder ahorrarnos en plan al final dinero con tema costes de servidores y cosas así. Muchas veces no pensamos en eso. Evidentemente el tema de la eficiencia no va solo ligado al lenguaje. Mucha parte recae en el programador. Pero sí que es cierto que al final si el lenguaje tiene ciertas características, por ejemplo en este caso que es compilado y cosas así, es mucho más eficiente. Luego la segunda cosa por la que decidí elegir Rust para aprender es por el hecho de que al final en Stack Overflow ha sido de los mejor valorados a nivel de experiencia, desarrollo y todo esto. O sea que me parecía bastante interesante. A mí que me gusta todo ese mundo de dejar una buena experiencia a la hora de desarrollar y de que todo sea sencillo. Me pareció curioso que la gente lo votase como el más querido durante varios años seguidos de hecho. Entonces dije pues voy a ver un poco qué tal. Y de hecho lo poco que sé me está pareciendo bastante interesante. Me gusta bastante. Tendría que ver porque evidentemente me ha faltado mucho para aprender de este lenguaje. Pero la verdad es que me está gustando. Tiene ciertas cositas que iremos viendo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál va a ser mi entorno de desarrollo? Básicamente me hubiese gustado, y ahora os comentaré por qué, pero me hubiese gustado el no tener que instalar Rust y al final he tenido que instalar Rust. Voy a utilizar Docker Compose. Así que si queréis seguir estos vídeos que voy a ir haciendo y tal, simplemente con instalar Docker y Docker Compose os serviría también. Y si no, podéis instalar Rust y utilizar los comandos normales. O sea, no habría ningún problema. Instalar Rust, cargo y todo lo necesario. De todas maneras, lo vamos a ir viendo. A mí el hecho es que me gusta tener todo un contenedor y ejecutar las cosas ahí dentro. En este caso vamos a utilizar una imagen de Rust oficial. Y la línea esta de user básicamente es para el tema de permisos en los ficheros, que no me cambia los permisos a root y cosas así. Y poco más. Realmente vamos a vincular el volumen de nuestra carpeta que creemos aquí dentro del contenedor y poco más. Y luego para ejecutar los proyectos vamos a utilizar Makefile, creándonos alias a los diferentes comandos de Rust y de cargo y tal. Así que vamos a ir viendo. De momento me he creado estos comandos por empezar. Seguramente necesitemos más al futuro. Pero para empezar está bastante bien. Así que vamos a ir al libro y a empezar a ver un poco de qué trata. Vale. Está hecho básicamente por Steve Klapnik y Carol Nichols. Y además contributores de la comunidad de Rust y tal. Perfecto. Esta versión del texto asume que estás usando la versión 1.65. Nosotros a ver cuál estábamos usando. Había cogido la última versión aquí en la imagen 1.67. O sea que perfecto. Es 1.65 o superior. Vale. Mira la instalación. El Capture 1 para instalar o actualizar Rust. Vale. Lo veremos ahora. También está disponible el formato HTML en este link. Y si quieres verlo offline instalando Rust puedes ejecutar RustupDocs-book para abrirlo. Vale. Hay bastantes traducciones por la comunidad. Ok. No sé si la del español estará bien para seguir el libro ahí. Pero bueno. De momento yo creo que lo vamos a seguir en la versión en inglés y ya está. 5 años sin actualizar esto. No tiene buena pinta. Nada. Seguiremos con el libro. No pasa nada. Vale. Y este texto también está disponible en paperback and ebook. Format from node starts press. Ok. Bueno. Pues si queremos seguir el libro también desde este link. Podríamos... Mira. Uf. Aquí está de todo. Me da que lo vamos a seguir aquí online. Vale. Pues nada. Si quieres una experiencia más interactiva para aprender y tal. Prueba las diferentes versiones del libro de Rust. Con diferentes funcionalidades. ¿No? Quizzes, highlighting, visualizaciones y tal en este link. Ok. De momento vamos a seguir con este libro y veremos. A ver qué aprendemos aquí. Ok. A ver. Un poco de contexto de todo esto. Vamos a ver. En general Rust está hecho... Esto ya no estoy leyendo el tema del libro, pero en general Rust está sobre todo hecho para programación a bajo nivel y cosas así. O sea, en un principio trataban de sustituir de alguna manera a C. Así que entiendo que estará mucho más enfocado a ese tipo de programadores. O sea, no tanto, por ejemplo, a desarrollo web y lo que suelo hacer yo en mi día a día. Pero sí que es verdad que he visto también diferentes frameworks para hacer desarrollos web en backend con... Bueno, backend y frontend he visto también. He visto por ahí que había un framework llamado EU para hacer cositas en frontend con web assembly y cosas así. O sea, que puede... En un principio podría incluso sustituir a Javascript. O sea, por el hecho de que se ejecuta tanto en el lado cliente como en el lado servidor. Así que bueno. Vale. No siempre queda claro, pero la programación con lenguaje Rust es fundamental... Fundamentalmente te empodera, ¿no? De alguna manera. No importa qué tipo de código estés escribiendo, Rust te va a empoderar, joder. Es como muy... ¿no? Te va a hacer sentirte bien. Vale. Vale. Ganas confianza con el tema de la programación con Rust y te permite, pues eso, manejar variedad de dominios, ¿no? Ok. Lo es. Vale. Take for example system levels work that deals with low level details of memory management. Sí, básicamente lo que comentábamos, ¿no? Que está hecho para sistemas de bajo nivel por el tema de cómo gestiona la memoria Rust. O sea, que al final también no tiene garbage collector, así que la manera que tiene de gestionar la memoria es básicamente con algunas reglas que tiene el compilador. Y que además te lo va a ir diciendo mientras desarrollas, ¿no? Esas reglas. O sea, que si hay algo que estés haciendo mal o que te equivoques, te irá avisando y te irá, oye, esto no se puede hacer. Así que en esa parte, por un lado, es como... Está guay que el compilador te avise, pero por otro lado también es como que siento un poco... Un poco que, claro, de la otra manera con un garbage collector y cosas así no te tienes que preocupar, ¿no? De ese tipo de cosas. Es como, bueno, yo voy programando y no me importa, ¿no? Pero claro, de esta manera es como no te tienes que dejar nada por ahí suelto y de hecho no te va a compilar, ¿no? Si te dejas algo que no está bien. Así que, vale. Ok. Tradicionalmente... Este reino de programación... Sí, bueno, accesible, tal, tal... Sí, básicamente que es como... Hay mucha costumbre, ¿no? En general, en ese tipo de programaciones que hay... No que haya costumbre, sino que pueden haber muchos errores, ¿no? Es más fácil que hayan errores. Vale. Hay que ir con cuidado, evidentemente. Aquí, exacto. Open to exploit, crashes o corrupción. Sí, es el tema de sistemas de bajo nivel y cosas así, hay que ir con bastante cuidado. Vale. Rust breaks down these barriers by eliminating the old pitfalls and providing a friendly police set of tools to help you along the way. Bueno, básicamente que te ayuda, ¿no? De alguna manera. Intenta evitar esas barreras de corrupción y de posibles fallos que tengas en el código y te ayuda. Que esto es un poco con el tema del compilador que veremos. Vale. Sí, al final aquí te venden un poco el lenguaje, ¿no? Que es de lo mejor. Programmers who are already working with low-level code can use Rust to raise their ambitions. Sí. Que básicamente, pues eso. Que si ya estás haciendo bajo nivel, que puedes aprenderlo también. Vale. Introduce paralelismo en Rust. Te he sabido aquí, low-risk operation. Vale. Al final te habla todo el rato, ¿no? De que porque es mejor, ¿no? Low-risk, evitas corrupciones de código, evitas colisiones de variables, etc, etc. Compilador, will catch, ¿vale? Sí. Capturador capturará... El compilador capturará todos los clásicos errores. Y hará, pues, optimizaciones muy agresivas en tu código para que sea lo más eficiente posible y todo esto, ¿no? Que te sientas seguro, no tengas crashes accidentales o vulnerabilidades. Más de lo mismo que estábamos viendo. Vale. Pero no está limitado a low-level. Eso es un poco lo que a nosotros nos interesaría. O sea, al final, como a mí personalmente, como desarrollador de software en concreto de desarrollo web, al final esto sería para darle otra oportunidad, ¿no? O sea, a poder hacer otras cosas a este lenguaje. It's expressive and ergonomic and how to make clear apps, ¿vale? Nos permite hacer aplicaciones de interfaz de consola, web servers, que ahí es donde entraría, ¿no? Donde entraríamos nosotros luego en un futuro. Y muchas otras cosas que... Vale. You'll find simple examples of both later in the book. Perfecto, ¿vale? Veremos ejemplos entonces. Trabajando con Rust nos permite construir habilidades de transferencia de un dominio a otro. Y podemos aprender Rust escribiendo una web app y aplicando estas mismas skills, habilidades, a otros targets como pueden ser una Raspberry Pi. La verdad es que ese sería un proyecto interesante que a lo mejor podría hacer, ¿no? El tema de programar algo para Raspberry Pi. Tengo una Raspberry Pi aquí en casa. Y podría ser interesante, ¿no? Hacer algo para que... Porque la tengo un poco abandonada. Vale. This book fully embraces the potential of Rust to empower its users. Otra vez con empoderar, ¿eh? It's a friendly and approachable text indeed to help you level up not just your knowledge of Rust, but also your read and confidence as program in general. Prodiving, get ready to learn and welcome to the Rust community. Vale. Pues básicamente eso. Te incitan un poco en esta parte a... A el por qué deberías aprenderlo, ¿no? Todo lo que... Los beneficios que vas a tener con este lenguaje. Y... Y para adelante. Nosotros más o menos ya veníamos convencidos, así que... Vamos a ver si finalmente acabaremos el libro. O lo dejaremos a medias. Vale. Introducción. Una nota. Esta edición del libro es la misma que... The Rust Programming Language. ¿Vale? Disponible en Print and Ebook Format Frontal. Ok. Vale. Bienvenidos al... 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 Lenguaje de programación de Rust. Una introducción al libro de Rust. Ta-ta-ta. The Rust Programming Language. Help you write faster. Ojo. A ver si esto es cierto. Porque... De momento, lo poco que yo he hecho... Eh... Quizá por la curva de aprendizaje y cosas así. Pero muy rápido no está siendo, la verdad. Vale. Eh... More Reliable Software, ¿vale? Un software con el que puedas confiar. A ver si... Si eso es verdad. Y... High Level Ergonomics and Low Level Control... Are often at... Ots in Programming Language and Design. Rust challenges that conflict. Ok. True ownership powerful technical capacity... And a great developer experience. Rust gives you an option to control low level details. Claro, esto es lo que decía, ¿no? Que es como... Te da a ti el control de cosas tan a bajo nivel que no sé hasta qué punto es bueno o no. O sea, a nivel de programador... O sea, a nivel de... Como yo como persona que programa, ¿no? Eh... No sé hasta qué punto me interesa hacerme cargo de más cosas, ¿no? Como ese tipo de gestiones, ¿no? De tema memoria y cosas así. ¿Lo ves? Como la memoria y tal. Como... Claro, a lo mejor... A nivel de experiencia de desarrollo es más fácil tener un garbage collector y ya está. Pero luego también he visto... Benchmarks y todo esto que... Que el tema de la memoria... Eh... Influye bastante el tema del garbage collector. O sea... Estuve viendo un post de Discord, si no recuerdo mal. Sí, creo que era Discord. Donde comentaban por qué pasaron de Go a Rust en uno de sus servicios. Y cómo el garbage collector, ¿no? Influía en el tema del rendimiento del servidor. Evidentemente, o sea... Tienes que tener un alto volumen de tráfico y cosas así para que eso se vea afectado realmente, ¿no? El tema de que tenga garbage collector o no. O sea... Y evidentemente Discord tiene un gran tráfico. Entonces, no sé hasta qué punto aplicaciones normalitas o medianas se verían afectados. Vale. Ok. Vale, ¿para quién es Rust? Aquí imagino que te voy a decir que para todo el mundo, ¿no? Que en general te van a estar vendiendo un poco esto a Galen. Rust es ideal para mucha gente por variedad de razones. Vamos a ver algunas de las más importantes. Este es Teams of Developers. Rust is providing to be a productive tool for collaborating among large teams of developers with varying levels of system programming knowledge. Low-level code is prone to various subterboxes, which is most other languages can be code only through extensive testing and careful code review by experience developers. O sea, sin más. Tampoco me está diciendo gran cosa. Rust, el compilador. Juega un gran rol rechazando el código que compile con bugs y cosas así. ¿Vale? Including concurrency bugs. Ok. By working alongside the compiler, the team can spend their time focusing on the programming logic rather than chasing down bugs. Y bueno, básicamente que vas a evitar bugs y que entonces te podrás centrar más en tu código. Pero es como, vale, vas a evitar bugs, pero yo que sé yo, por ejemplo, personalmente con TypeScript tampoco es que tenga muchos bugs, ¿no? O sea, es cierto que eso no tiene las ventajas, ¿no? Del tema performance y todo el rollo, pero también al final la curva de aprendizaje considero que es bastante más baja en TypeScript. Vale, Rust también te da, un tipo de developer tools, te da, pues eso, herramientas modernas, por así decirlo, ¿no? Al sistema programming world. Vale. Al mundo de la programación. Ok. Cargo. Interesante. Include dependency manager and build tool. Cargo al final es una especie de NPM, por así decirlo, ¿no? En el entorno node. Makes, adding, compiling and managing dependencies painless and consistent across the Rust ecosystem. Ok. The Rust FMT. Formatting tool and source a consistent coding style across developers. Ok. Básicamente una especie de linter. Y de Rust language server, powers integrity development environment, integration for code compilation and line error messages. Esto realmente, y aquí viene un poco por el hecho de que sí que al final, aunque usemos Docker, vamos a instalar Rust y es para el tema de los errores en el entorno. En este caso, en Visual Studio Code. Claro, mi idea en un principio era, vale, no me tengo que instalar nada, utilizo Docker, como hemos visto aquí, ¿no? Vale. Utilizo este servicio de Docker, lo ejecuto con los comandos que tenga aquí definidos y ya está. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando me di cuenta que cuando empiezo a escribir código de Rust, los errores que me daría el compilador no me los estaba dando al momento de desarrollo. Y la verdad es que es una herramienta bastante potente el hecho de que te avise, ¿no? Que no tengas que estar esperándote al momento de compilación. Porque si no instalas, en este caso, claro, podría instalar simplemente el language server. Y de hecho lo estuve intentando y tal, y me peleé durante un tiempo y dije, bueno, no voy a perder más tiempo con esto. Entonces instalé directamente todo el conjunto de Rust. Pero sí que me hubiese gustado instalarme lo mínimo posible. De hecho, a lo mejor en otro streaming o cosas así podemos intentar hacerlo y así nos quitamos todo eso. ¿Vale? Pero bueno, básicamente esto lo que nos ofrece es eso. Es los errores de, los mensajes de error mientras estamos desarrollando. Te los va a ir diciendo dentro de Visual Studio Code y así podremos ir más rápidos, ¿no? Ok. By using this another tool in the Rust ecosystem, developers can be productive while writing system level code. Que sí, que pueden ser productivos escribiendo sistemas de bajo nivel, ¿no? Vale, ok. Entonces eso era interesante para los desarrolladores. Vamos por el tema estudiantes. Aquí hay para todo. Rust is for students and those who are interested in learning about system concepts. Básicamente cualquiera que quiera aprenderlo, ¿no? O sea, ¿para quién está hecho Rust? Rust para programadores y para cualquiera que quiera aprenderlo, básicamente. Va, ok. Usando Rust mucha gente ha aprendido, pues, topics, ¿no? Temas como desarrollo de sistemas operativos. Que eso es interesante por lo que comentaba también antes de que, de que al final como Rust está un poco orientado a sustituir C, ¿no? De alguna manera. Linux al final está hecho en C, entonces estaban, de hecho había alguna propuesta por ahí de sustituir el código de Linux de C a Rust. Entonces, quizá veamos cómo evoluciona eso, ¿no? Vale, la comunidad, pues eso, te da la bienvenida, es muy, está contenta de resolver cualquier pregunta, ¿no? De estudiantes, ¿no? Ok. Two efforts to trust this book, the Rust team, want to make system concepts more accessible for more people, especially with new programming. Ok, básicamente que al final quieren como que este lenguaje lo pueda aprender cualquiera, ¿no? Y personalmente creo que para eso deberían de hacer que la curva de aprendizaje sea más sencilla, en general. Así que supongo que a lo mejor cierta parte, cierta sintaxis o cosas así podrían simplificarlo más. Vale, empresas, cientos de empresas, grandes y pequeñas, usan Rust en producción para variedad de tareas. La verdad es que me estoy fijando, no me había parado a analizarlo, pero entre que al principio te lo venden muy de, con Rust vas a poder hacer mejor software, etc, etc. Claro, aquí también te lo venden de como todo muy abstracto, ¿no? En plan de Rust te usan producción para muchas cosas, tanto empresas pequeñas como grandes. Es como quizá viendo ejemplos reales, ¿no? De en qué casos lo usan y cosas así, como que llama más la atención. Por ejemplo, en el post este que leí, ¿no? Que os comentaba, de Discord. Es como que en ese tipo de casos es como que llama mucho más la atención del por qué lo están usando, ¿no? Qué retos reales están resolviendo y no tanto lo que están explicando aquí de momento en el libro. Vale, incluyendo líneas de comando, web services, lo que ya habíamos visto, tooling para DevOps. Bueno, eso puede ser interesante también. Dispositivos embebidos, audio, video análisis, transcoding, criptomonedas. De hecho, con el tema criptomonedas, hay una criptomoneda que está hecha con Rust. Y de hecho creo que se pueden crear criptomonedas con Rust, en plan con un contrato ya hecho. No me acuerdo exactamente cuál era, pero había una que ya estaba creada. Bioinformática. Esto es interesante también, ¿vale? Motores de búsqueda, internet de las cosas. Esto también con el tema de Raspberry y Arduino, cosas así podríamos también hacer con Rust, ¿vale? Machine Learning, curioso ahora que está todo el mundo de la IA desarrollándose. E incluso partes mayores como un navegador de Firefox. Que en este caso, ahí sí que hay un ejemplo real. Y es que al final, quien empezó todo esto de Rust es Firefox. Y de hecho, Firefox está hecho con Rust en sí. Así que ese, por ejemplo, sí que sería un ejemplo real, ¿no? De lo que decíamos antes. Ok. Open Source Developers. Otro grupo, ¿no? De personas que podrían estar interesadas en aprender Rust. Rust es para personas que quieran construir programas con Rust. O sea, esta frase queda un poco rara, ¿no? Vale. Community Developer Tools and Libraries. Ah, bueno, vale. Want to build the Rust Programming Language Community... Vale, sí. Will you have you contribute to Rust Languages. Vale. Queremos que contribuyas, básicamente. O sea, que tema Open Source abiertos. De todas maneras, mucho tema Open Source, pero hubo movido hace poco con Rust. Rust con el tema de cómo usar su logo y cosas así. No he leído mucho al respecto. He visto algún que otro vídeo y tal que lo comentaban por encima. Pero básicamente han sacado como unas reglas o están sacando, ¿no? O se está viendo si lo sacan y tal. Unas reglas de cómo puedes usar tú la palabra Rust, cómo puedes usar el logo de Rust, cosas así. Y creo que la comunidad en general no está muy contenta con eso. O sea, que tendría que verse. Yo creo que Rust ahí tendría que plantearse. Vale, personas who value speed and stability. Vale, que valoren el tema de la velocidad y la estabilidad. Y por eso, en parte, es por el hecho de que quería un poco aprenderlo, ¿no? Que a lo mejor a mitad libro luego vemos que se nos complica y decimos, mira, pasamos a otro lenguaje y ya estaría. Y aprenderá otra cosa, ¿no? Así que, Rust is for people who create speed and stability in a language. By speed we mean both how quickly Rust can run and the speed at which Rust lets you write programs. La primera, no tengo dudas, en plan, ¿cómo de rápido Rust puede correr, ¿no? En plan de, creo que es uno de los lenguajes más rápidos que hay ahora mismo, junto con C, CIG y alguno más. Pero la velocidad a la que tú escribes programas, de eso tengo dudas. Sobre todo al principio, ya digo, por la curva de aprendizaje. Vale. El compilador de Rust se asegura que la estabilidad a través de las funcionalidades adicionales y el refactoring. Ok. Básicamente eso, que el compilador va a estar trabajando fuerte para nosotros ahí. Vale, básicamente que comenta que eso, que están, que los programadores tienen miedo a modificar cosas, ¿no? Por el hecho de que el compilador a lo mejor no es tan potente o no les asegura esa calidad, ¿no? Based training for zero cost abstraction. Zero cost abstraction. Eso también es interesante. O sea, en general los lenguajes de programación tienen un coste por las abstracciones. Es decir, tú cuando haces, por ejemplo, temas como... Lo he dicho, no estoy tan metido en temas bajo nivel y cómo funciona todo esto por dentro, ¿no? Pero más o menos de lo que me he informado, cuando hay ciertas abstracciones, rollo tema polimorfismos, herencias y cosas así, ¿no? De que están en orientado a objetos o incluso abstracciones de otro tipo, suelen tener un coste adicional a nivel de rendimiento en el lenguaje. Y por lo que vi, en Rust hay bastantes abstracciones que tienen cero coste. O sea, que te puedes aprovechar de ellas sin que realmente a nivel de rendimiento estén afectando. Así que, que guay. Higher level features that compile to lower level code. As fast as code writing manually. Rust endeavors to make safe code be fast code as well. Básicamente que sea código seguro y código rápido. Ok. Que por eso al final también el tema de título, ¿no? Velocidad y estabilidad. Perfecto. The Rust language hopes to support many other users as well. This mentioned here are many of the biggest stakeholders. Overall, Rust's greatest ambition is to eliminate the trade-offs that programmers have acquired to the kids by providing safety and productivity. Speed and ergonomics, give Rust a try and see if its choice works for you. Básicamente, lo de antes, ¿no? Vendiéndote un poco el tema de Rust, diciéndote que no vas a tener que elegir entre si quieres seguridad o si quieres productividad o si quieres velocidad o cosas así. El plan de este lenguaje te lo da todo. Vale. Who this book is for? Vale. Ya sabemos por qué... O sea, para quién es Rust, por así decirlo. Vamos a ver este libro para quién es. Y entiendo que te dirán un poco lo mismo, ¿no? Que para todo el que quiera aprenderlo. Vale. This book assumes that you've written code in another programming language, but doesn't make any assumptions about which one. Eso me gusta. O sea, básicamente asume que sabes programar en otro lenguaje, pero que no especifica en cuál, ¿no? Entonces, simplemente con que sepas programar en un principio podría seguir el libro, entiendo. Vale. We have tried to make the material broadly accessible of those from a wide variety of programming backgrounds. We don't spend a lot of time talking about programming is or who to think about it. If you're entering new to programming, you will better serve by reading a book that specifically provides an introduction to programming. Lo dicho. Si eres una persona que está empezando con la programación, mejor que no leas este libro, que te leas un libro de programación en general. Y que cuando ya tengas experiencia programando con un lenguaje, vengas aquí y puedas aprender sobre este libro. Vale. ¿Cómo usar el libro? A ver qué pautas nos dan. En general, este libro asume... Lo estás leyendo en secuencia, desde el principio hasta el final. Later chapters, will, unconscious, and early chapters. Vale. Los capítulos del final se basan en capítulos del principio y los capítulos del principio quizá no entren en detalles particulares sobre el tema, pero se revisarán en temas de capítulos posteriores. Vale. You'll find two kinds of chapters in this book. Vale. Vamos a encontrar dos tipos de capítulos. Concept chapters and project chapters. ¿Vale? Teoría y práctica, básicamente. Ok. En concept chapters, you'll learn about an aspect of Rust. En project chapters, we'll build small programs together, applying what you've learned so far. Capítulos 2, 12 y 20 son capítulos de proyecto. El resto son conceptos. O sea, mucha teoría aquí. Básicamente, vamos a tener que estar leyendo bastante. No os desaniméis. El capítulo 1. Explica cómo instalar Rust, cómo escribir un Hello World, ¿vale? And, cómo usar cargo, Rust, Package Manager y construir tools. Vale. El capítulo 2. Hands on introduction to writing a program in Rust. Vale. Cómo hacer el primer programa. De hecho, ahí está, ya vemos el título. Programming a guessing game. Este, el primero de práctica. Vale. Básicamente, si quieres empezar a programar, ves el capítulo 2 directamente y lo verás. El capítulo 3 cubre funcionalidades de Rust, que son similares a otros lenguajes de programación. En el capítulo 4 aprenderás sobre Rust Owner System, el sistema que tiene de pertenencia, ¿no? Ahí es donde entra en juego el tema de la gestión de memoria. Y, your particular meticulous, learn who prefers to learn every detail before moving on the next. You may want to skip chapter 2 and go straight to chapter 3. Y, básicamente, que si quieres aprenderlo primero toda la teoría hasta adentrarte en la práctica, salte del capítulo 2 y ya volverás más tarde, ¿no? Returning, eso es. Volverás al capítulo 2 cuando quieres trabajar en proyectos y aplicar todos los detalles que hayas aprendido. Perfecto. El capítulo 5 discute, bueno, discute, habla sobre los structs y los methods. Y el capítulo 6 cubre enums, math expressions, and the if-let control flows construct. Esto, por ejemplo, el tema if-let, es algo curioso de este lenguaje, pero es una de las cosas que yo diría, por ejemplo, que hacen que la curva de aprendizaje sea un poco pronunciada, ¿no? Sobre todo porque es algo bastante diferente de otros lenguajes. O sea, no estás tan acostumbrado a usar esa sintaxis. Vale, usarás structs y enums para crear custom types en RAST, ok. Veremos a ver de qué va eso. Capítulo 7, aprenderás sobre los módulos de RAST, el sistema de módulos, y sobre la privacidad de los, la regla de privacidad, organización del código, y el tema de public application, programming interface, ¿vale? APIs públicas, a nivel, supongo que de métodos y cosas así, y de clases y tal. Veremos, capítulo 8, ¿vale? Habla sobre Common Collection Data Structures, ¿vale? Estructuras de datos de la Standard Library, como vectores, strings, hasmaps. Capítulo 9, explora el error handling de RAST, filosofía y técnicas. Capítulo 10, uff, esto, hay muchos capítulos aquí, ¿eh? Capítulo 10, digs into generics, ¿vale? Se adentra en genéricos, en traits, traits y lifetimes, which gives you the power to define code that applies to multiple types, ¿vale? Capítulo 11, is all about testing, which even with RAST safety guarantees is necessary to ensure your program logic is correct. Tema testing, le estuve echando un ojo al capítulo de test, y personalmente la verdad es que no me gusta mucho cómo lo estructura. Lo veremos cuando lleguemos, si es que llegaremos ahí, no lo sé. A lo mejor nos quedamos a medias, ¿vale? En el capítulo 12, construiremos nuestra propia implementación de funcionalidades como grep, como el programa de línea de comando, ¿no? grep, que buscará textos en ficheros. Para eso, usará muchos de los conceptos que habremos visto previamente. En el capítulo 13, explorará closures and iterators, funcionalidades de RAST que vienen de la programación funcional. En el capítulo 14, examinaremos cargo y nos adentraremos y hablaremos sobre buenas prácticas para compartir librerías con otros. La verdad es que la parte de comunidad de RAST en general está bastante bien, y librerías creo que hay ya prácticamente para todo, o sea, un poco como en NPM, ¿no? Que ya hay librerías de todo, pues en RAST un poco lo mismo. Capítulo 15, hablaremos de Smart Pointers, de la librería estándar, y los trades que nos habilitan su funcionalidad. Ok, sinceramente, ni idea hasta aquí de este punto de qué es, así que veremos. Capítulo 16, hablaremos sobre diferentes modelos de programación concurrente, y cómo RAST ayuda a la programación multi-hilo. Capítulo 17, miraremos... ¿Cómo RAST dividimos con Pay to Object? Vale, comparándolo con programación orientada a objetos, y los principios que te sonarán familiares, básicamente, o que son familiares en RAST, ¿no? Porque RAST, otra cosa es que es como medio orientada a objetos. O sea, se puede hacer programación orientada a objetos, pero hay alguna característica de la programación orientada a objetos que no tiene RAST, como es el tema de la herencia. He visto alguna cosa que se podría hacer como una especie de herencia, pero de base como que no lo soporta, ¿no? Vale, capítulo 18, una referencia de patrones y pattern matching, el cual nos empoderará, nos... Bueno, que son potentes, una potente forma de expresar ideas a través de RAST. ¿Para cuándo el primer vídeo en YouTube? Pues... Aún está editándose, está terminándose de editar, así que yo creo que en poquito veremos el primer vídeo en YouTube ya. Veremos qué tal y si os gusta. Vale, capítulo 19, pues temas más avanzados e interesantes, incluye el unsave, incluye el macros, y lifetime, traits, styles, funciones, closures, básicamente un montón de cosas en el capítulo 19, bastante más avanzadas. En el capítulo 20, ¿vale? Completaremos un proyecto en el cual implementaremos un servidor web multithread a bajo nivel. Así que también interesante. Este es el último capítulo, si no recuerdo mal, ¿no? De práctico, por así decirlo, de hacer un proyecto va a ir. Y básicamente, finalmente, algunos apéndices que contienen información útil sobre el lenguaje, ismoreference-like format, bueno, y referencias del formato, ¿no? Apéndice A, bueno, esto yo creo que lo vamos a saltar y veremos si luego nos interesa. Apéndice A cubre keywords, apéndice B cubre operators y símbolos, apéndice C, traits, esto no creo que sea muy relevante en general. Apéndice D cubre herramientas de desarrollo, él le explica el tema de las ediciones de Rust, apéndice F, you can find translations, traducciones, nada, no veo por aquí nada así de interesante. There is no wrong way to read this book, ¿vale? No hay ninguna forma mala de leer el libro. Si quieres hacer skip, o sea, saltarte alguna cosa, pues sáltatelo, básicamente. You may have to jump back to early chapters if you experience any confusion, but do whatever works for you. Básicamente que te lo leas como te dé la gana y que siempre estás, siempre puedes volver atrás, ¿no? Vale. Una parte importante del proceso de aprendizaje de Rust, es como leer los mensajes de error del compilador. Vale. This will guide you to our working code as such will provide many examples that don't compile along with the error message the compiler will show you in each situation. ¿Vale? No siempre los ejemplos que nos mostrarán compilarán, así que tenemos que saber en qué ejemplos compilarán y en qué no, y supongo que para eso son estos símbolos. A ver qué comentáis en el chat. Hola, ¿sabes que no me... decidió en estudiar back or front? ¿Qué aconsejas? Sería para empezar a trabajar también. Pues buena pregunta porque a mí me pasaba un poco lo mismo, ¿no? Yo al final fui full stack en general durante mucho tiempo y no conseguía... no conseguía elegir cuál de las dos opciones prefería, ¿no? Y por eso como que iba alargando la decisión, ¿no? Iba diciendo, bueno, full stack, full stack, pero al final es algo con lo que tú te sientas más cómodo. Cada uno tiene sus retos. El front tiene unos retos interesantes y bastante más nuevos en general que en el back. Es decir, hay ahora con librerías como, pues eso, React, Angular, Next, Remix... Hay un montón de librerías, hay un montón de frameworks... Tiene otras problemáticas, ¿no? Como el tema de gestión de estado, como arquitecturas dentro del frontend que son partes muy nuevas aún y se están explorando mucho. De hecho, por ejemplo, Codely está sacando un curso de arquitectura en frontend. O sea, para que te hagas un poco la idea de que son cosas nuevas, ¿no? Y si te apetece enfrentarte a eso, adelante. O sea, elige un tírate por ahí. Y el backend, por otro lado, son unos retos que ya todo el mundo conoce, básicamente, ¿no? Conexiones a base de datos, las arquitecturas de backend son mucho más estables, por así decirlo, y están mucho más trabajadas que en el frontend. Son problemáticas diferentes y al final, pues eso, tienes que ver cuál te llama más la atención, ¿no? Para decidirte. A mí en mi caso, por ejemplo, me gustó mucho más al final el backend cuando empecé a aprender temas de arquitectura hexagonal, temas de cómo desacoplar la infraestructura y cosas así. Y estuve haciendo pruebas con el frontend a ver cómo quedaría y cómo sería y fueron pruebas muy interesantes, estuvo muy bien, aprendí muchísimo ahí también de cómo hacer arquitecturas en el frontend y ya digo, al final, simplemente, pues me decanté por el backend porque quería continuar por esa línea, ¿no? Y quería avanzar en eso, pero sí que es cierto que si aún estás dudando, yo te diría que te des un tiempo aún, que pruebes, que veas los errores de cada uno que te pueden dar, que veas las problemáticas de cada uno, que investigues y que pruebes a hacer tus propias soluciones y a partir de ahí podrás decidir más de qué es lo que prefieres. Ya digo, a mí es una decisión que me costó también bastante, ¿no? de afrontar y por eso lo fui dejando hasta que más o menos lo tuve claro, ¿no? Espero que te haya ayudado un poco el comentario. Vale, pues sigamos, a ver qué nos dice del tema de los errores de Rust. Vale, know that if you enter a random example it may not compile. Ok, no siempre va a compilar, ¿no? el código que veamos. Asegúrate de que estás leyendo surrounding text to see whether the example you're trying to run this meant to error. Ferris, la mascota de Rust, Ferris, te ayudará a entender y a distinguir el código que compila that isn't meant to work que no quiere decir que funcione, ¿vale? Bueno, te ayudará a distinguir el código que no quiere decir que funcione, ¿vale? Entonces, si tenés el simbolito del question mark, el código no compilará, ¿vale? Si está con las manos hacia arriba, directamente dará un panic. Entiendo que si da panic es porque ha compilado el proyecto. A ver, a ver, obviamente que si empiezo el bug, después voy por front, hacer full, pero sé que no tiene nada que ver y no depende de eso, pero si necesitaría trabajar, ¿cuál crees que es más demandado? Porque me gusta más diseñar los logos, las pantallas, etc. Pues, yo me centraría más en lo que te gusta, más que en lo que esté demandado. Si tú mismo ya dices que te gusta más el tema de diseñar logos, pantallas y todo esto, yo me centraría en el front. De hecho, no tendría miedo por el tema de cuál está más demandado o no, porque los dos están más o menos igual, o sea, no es una cosa por encima de la otra, al menos por donde yo me muevo y por lo que yo veo. Sí que es cierto que el tema de front-end se ve menos en general. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo y tal, es que en mi empresa les cuesta, por ejemplo, encontrar front-ends que pasen las pruebas y tal y que puedan entrar a la empresa. Entonces, como que parece que en el sector en general falten front-ends. Al menos ya digo, un poco lo que yo veo en mi entorno, porque esto también varía mucho, depende de ya no sé tampoco por eso dónde vives, en las comunidades de España varía bastante y de donde yo soy, que es de Valencia, en general parece que front-ends son más más buscados, pero lo dicho, céntrate por lo que a ti te guste más, o sea, porque al final harás el trabajo mejor y lo disfrutas, así que prácticamente te has contestado tú solo. XX Kraken XX13 y encantado que no te había dicho nada antes, encantado de que estés por aquí por el chat. Vale, pues el código hará panic si los brazos están hacia arriba y si un brazo está hacia arriba simplemente no producirá el comportamiento deseado. Ok, en muchas situaciones lidiaremos con due to the correct version of any code that doesn't compile. Vale, ok, no compilará. y el código fuente lo puedes encontrar en el link. Vale, pues vamos a ir un poco al grano. Getting started. Let's start your Rast journey. There's a lot to learn, but every journey starts somewhere in this chapter with the school. Instalar Rast en Linux, MacOS y Windows. Vale, eso es lo que veremos en este capítulo. Escribir un programa que imprima Hello World y usar cargo como el gestor de paquetes para para construir el sistema. Perfecto. Pues vamos adelante entonces. La instalación. El primer paso para instalar Rast es descargar Rast a través de Rast app. Una línea de comandos, una herramienta de línea de comandos que gestiona la versión de Rast asociada y herramientas asociadas. Necesitarás una conexión a internet para descargártelo como es normal. Si prefieres no usar Rast app por alguna razón please see the Rast installation method page para más opciones. Gracias. Y otra consulta, ¿cuál es la diferencia entre Front React y Angular? Pues a ver, a grandes rasgos y yendo muy por encima la problemática que resuelven uno y otro es la misma. React y Angular están hechos para crear interfaces de usuario. O sea que si quieres crear pantallas, quieres crear todo esto, las dos te van a ayudar a hacerlo. ¿Por qué decantarte entre una y otra? Al final hay mil opciones del por qué hacerlo. Una puede ser el tema de trabajo, otra puede ser el tema de con cuál te sientas tú más a gusto, otra, yo que sé, filosofías que hay detrás de cómo gestionan una librería una cosa y la otra otra, porque internamente son muy diferentes tanto React como Angular, entonces con la que te sientas más cómodo es la que yo decantaría. ¿Cuál es la que se ve más en el mercado en general? React suele estar por encima, pero de Angular también vas a encontrar trabajo segurísimo, o sea, no es un framework que esté tampoco digamos en desuso ni nada de eso, o sea, que de las dos vas a encontrar trabajo. Yo personalmente empecé por ejemplo con Angular, yo empecé con, de hecho empecé con AngularJS que era una de las primeras versiones, en pocas palabras son lo mismo, básicamente, o sea, esto ya digo, en pocas palabras y asumiendo muchas cosas por encima, ¿no? Pero sí, son, o sea, resuelven la misma problemática que es crear interfaces, igual que también lo hace en Vue, igual que lo hace Svelte, igual que lo hace en muchas librerías, Solid, por ejemplo, también hay ahora, vamos, infinidad de librerías que te ayudan a hacer, pues eso, interfaces gráficas y partes de frontend. Entonces, ¿cuál decidir? Investiga, intenta hacer una mini aplicación, por así decirlo, pues el típico todo y cosas así, con una librería y con la otra, bueno, estoy diciendo librería, pero por ejemplo, React es una librería o está considerado como librería y Angular es un framework ya de por sí. Entonces, lo dicho, por ejemplo, lo que comentábamos, en Angular ya la filosofía que tienen es que te dan ya todas las herramientas, ¿no? Entonces, no tienes que instalarte, por ejemplo, un sistema de rutado. Si tú quieres, pues eso, tener personalizada la URL con diferentes rutas de pantallas, con tal, Angular ya te lo da por defecto en su propio framework. Con React, por ejemplo, te da la libertad por un lado de que puedas elegir qué librería usar. Para eso, te puedes instalar cualquier librería y decir, vale, yo quiero usar React Router o quiero usar Booter o quiero usar que también hay mil, ¿no? Entonces, en una te da ya las opciones predefinidas para cualquier cosa y en la otra, pues tienes que ir buscando tú qué hacer. Entonces, una te da más flexibilidad, en este caso React, te da la flexibilidad de elige tú lo que quieras y montatelo. Por otro lado, está Angular que dice, yo te doy ya mi set de herramientas y utiliza mi set de herramientas como yo te digo que es la mejor opción. En ese, más o menos, es un poco la diferencia en ese aspecto entre los dos, ¿no? Luego, internamente lo he dicho, Angular, por ejemplo, utiliza TypeScript ya de base. Entonces, si no estás acostumbrado a TypeScript y quieres tirar rápido, pues utiliza React con Javascript, por ejemplo. Que ya digo que para mí personalmente TypeScript no es ninguna curva de aprendizaje para nada grande. Simplemente es, o sea, con que empieces a poner tipos, puedes usar Javascript simplemente, o sea, utilizando TypeScript puedes escribir Javascript y empezar a poner algún tipo y con eso poco a poco te vas acostumbrando a usarlo y la verdad es que lo recomiendo muchísimo en general. Así que, ya digo, pero sí, en pocas palabras, resumiéndolo mucho, al final, son lo mismo, ¿no? En este caso. Internamente, ya digo, cada desarrollador te va a decir que no y todo lo que hay. ¿Lo explicas tan fácil? Muchas gracias. Espero que ayude, ya digo, al menos mi experiencia, ¿no? En eso. Vale. Siguientes pasos. Vamos a instalar la versión estable del compilador de Rust. La estabilidad de Rust nos garantiza y nos asegura que de todos los ejemplos en el libro compila y que continúa compilando aunque la versión de Rust sea nueva. Vale. El output quizá difiera porque entiendo que al final también cada versión de Rust va a ir cambiando a lo mejor los mensajes y cosas así. entonces, ¿vale? El output puede ir cambiando para mejorar los mensajes de error y los warnings. En otras palabras, cualquier nueva versión estable de Rust que instales utilizando estos pasos funcionará como se espera con el contenido de este libro. ¿Ok? Command Line Notation Notación de línea de comando en este capítulo y en los siguientes del libro veremos shows on commands easy in the terminal. ¿Vale? Cómo usar algunos comandos en la terminal Lines that you should enter in a terminal All start with dollar ¿Vale? Todas las líneas empezarán con dollar You need to type the dollar character no necesitas que lo escribas It's the command line prompt to indicate the start of each command line. Básicamente te señala que está empezando la línea de comandos That don't start with dollar typically so the output of the previous command additionally for some specific example will use mayor que rather than dollar. Microsoft y su sistema operativo siempre siendo un poco diferente, ¿no? Vale, en Macos y en Linux empezará siempre con dollar no es que lo tengamos que escribir sino simplemente nos señala que va a empezar el comando y el mayor que es para el tema de Linux o sea de Linux de Windows, perdón que lo muestra con mayor que en la PowerShell ¿Vale? Vamos a instalar Rast Rasta en este caso el Linux y Macos si estás utilizando Linux abre una terminal e introduce el siguiente comando ¿Vale? Este no en principio de hecho si lo copiamos aquí ya no lo copiará sin el dólar así que yo ya lo tengo instalado no sé si si habrá alguna nueva versión mira pues no nos ha puesto el dólar cuando lo hemos copiado vaya vale procede con la instalación por defecto instalación customizada o cancelada quizá con lo customizada resolvería el tema de lo que había comentado antes pero bueno por defecto vamos a introducir el 1 bueno creo que dándole enter ya está porque por defecto es el 1 así que damos por defecto que nos haga la instalación que hay y aquí como vemos se está instalando algunas herramientas RAST SRC cargo Clippy RAST DOCS RAST C RAST format ¿Vale? pues sí que había alguna versión nueva por lo visto porque estaba eliminando las versiones anteriores ¿Vale? la 1 168.2 uy ¿cuál estábamos? ¿cuál habíamos puesto aquí? la 167.1 bueno no influirá mucho ¿Vale? y que más nos ha comentado ¿Vale? está instalado ahora genial to get started you may need to restart your current shell ¿Vale? básicamente que reiniciemos la terminal pero como en este caso no vamos a usar este terminal no nos hará falta ¿Vale? vale ok perfecto pues ya lo tendríamos entonces instalado de hecho mira nos ha puesto aquí el mensajito que nos salía antes este comando descargará el script y empezará la instalación de Rastab de la herramienta Rastab la cual instalará la versión estable de Rast y quizá veas might be prompt for your password bueno quizá te pregunte la contraseña en este caso no nos ha preguntado la contraseña si la instalación ha sido correcta la siguiente línea aparecerá ¿Vale? you will also need a linker which is a program that Rast used to join its compile outputs into one file ¿Vale? necesitaremos un linker que no sé muy bien lo que es it is likely you already have one if you're getting linker errors you should install a C compiler which will typically include a linker a C compiler it is so useful because some common Rast packages depends on C code and will need a C compiler ¿Vale? hay paquetes de Rast esto es curioso no lo sabía que dependen de librerías de C bueno de código de C y necesitan el compilador de C entonces para eso ¿Vale? on macOS you can get the compiler but running xcode vale entiendo que este linker sobre todo por eso por macOS y con el xcode con Visual Studio Code yo no he tenido problemas con esto de hecho no recuerdo haber instalado un linker y en un principio no ha pasado nada ¿Vale? Linux user will generally install GCC and Clank according to the distribution documentation for example if you use Ubuntu you can install Build Essentials de hecho este Build Essentials de normal ya viene por defecto en Linux Linux es el sistema operativo que yo estoy usando sudo apt install Build Essentials y aquí sí que nos pregunta la contraseña porque es sudo pero eso es el Build Essentials de normal ya viene instalado en Ubuntu así que no haría falta de todas maneras instalarlo por si acaso si vais a hacerlo ¿Vale? instalar Rastab en Windows bueno esto no lo vamos a saltar pero básicamente aquí estarían los pasos ¿Vale? y actualizar y desinstalar una vez instales vía bueno una vez instales Rast vía Rastab actualizarlo a una nueva versión es fácil es fácil from yourself run de following update script bueno ya hemos visto antes también que de la otra manera también lo ha actualizado o sea haciendo el por defecto como que lo vas a instalar ha actualizado la versión de Rast o sea que vale pero bueno sería tan fácil como hacer en la consola el Rastab update y ya lo tendríamos aquí actualizado ¿Vale? ee to install Rast en Rastab run de following install script for me yourself básicamente es para desinstalarlo hacer el install y ya está local documentation ¿Vale? la instalación de Rast además incluye una copia local de la documentación así que puedes leerla offline eso también es muy interesante de las pruebas que he estado haciendo y los ejemplos que he visto puedes pues abrir la documentación de tu propio proyecto directamente sin necesidad de internet con el comando de doc porque te genera toda la documentación interna entonces si necesitas saber cómo funciona un método y cosas así lo puedes hacer a través de de este comando ¿no? run Rastab doc to open the local documentation in your browser eso lo veremos también cuando hagamos el primer proyecto a ver ¿Vale? anytime a type or function is provided by the standard library and you're not sure what it does or how to use it use the application program interface API documentation to find out básicamente lo que comentábamos con la documentación vas a poder buscarlo y es bastante interesante la verdad o sea es algo que no había visto en general en otro lenguaje o en otras herramientas que internamente puedas generar tú tu propia documentación de no solo de las cosas que tú hayas hecho es decir no solo de tus métodos de tus clases de tus librerías sino además también de las librerías internas que estés gastando es decir si por ejemplo hay una librería en el caso de de Rast por ejemplo para el tema servidor web estaba la librería de Tower HTTP donde si quieres saber cómo funciona Tower HTTP simplemente abriendo esa documentación puedes ver cómo funciona y puedes ver los métodos y puedes ver todo esto y ya digo siendo una librería totalmente externa que tú importas dentro de tu proyecto así que vale pues ya hemos acabado la primera parte de la instalación bastante sencillita vale vemos ahora el Hello World vamos a empezar a escribir ya nuestro propio proyectito de Hello World dijiste que quizás React es más demandado un poquito más ahora sí 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 yo creo que React en general está un poco más por encima que Angular pero vamos lo dicho de Angular también vas a encontrar trabajo en general del que sí que no intentaría buscar por así decirlo o al menos no no si es en España porque no yo no veo muchas ofertas en general sería de Vue o de o de frameworks más menos influyentes por decirlo así como puede ser Solid o Lit o cosas de estas o sea yo ese tipo de frameworks y eso si es para encontrar trabajo de frontend tiraría más por React o Angular en general o sea el que más te guste de cómo funcionan los dos internamente vale el Hello World ok ahora que ya tienes instalado Rust es hora de escribir tu primer programa vamos a empezar ya por fin después de leer todo lo anterior it's traditional when learning a new language to write a little program that prints the text Hello World to the screen so we'll do the same here vale vamos a empezar ya a escribir al menos un Hello World nota este libro asume basic familiarity with the command line vale el comando o sea que tengas familiaridad con el tema de la línea de comandos Rust makes no specific demand about your editor or where your code lives so if you prefer to use an integrated development environment instead of the command line feel free to use your favorite ID many IDEs now have some degree of Rust support check the IDEs documentation for details the Rust team has been focusing on enabling great IDE support via Rust analyzer see appendix D for more details vale veremos a ver o sea en un principio no vamos a ejecutar Rust directamente desde la línea de comandos aunque podríamos por lo que comenta aquí vamos a directamente crear proyectos y cosas así e ir viendo como ejecutarlos vale aquí empieza crear el project directory you'll start by making a directory to store your Rust code vale es lo que nos interesa justamente almacenar nuestro código de Rust en un directorio en archivos it doesn't matter to Rust where your code lives but for the exercise and project in this book we suggest making a project directory in your home directory and keeping all your projester organizate como quieras básicamente te sugieren que te crees una carpeta proyectos y tal pero al final si sabes dónde tienes los proyectos organizatelo como quieras vale abre una terminal y introduce los siguientes comandos para crear el directorio del proyecto y el directorio para el proyecto hello world con estos comandos vale para linux mac y powershell en windows introduce esto para windows en cmd introduce esto otro vale esto no lo vamos a hacer a ver si si queréis hacerlo vosotros así pues hacerlo no hay ningún problema pero yo como ya tenía la carpeta creada y el tema de estos dos ficheros con los que voy a ejecutar el proyecto para para ejecutarlo internamente dentro de docker lo haremos así de esta manera entonces cuál es la idea de estos comandos este comando lo primero que hace es crear la carpeta de projects en tu en tu home en tu carpeta personal luego básicamente te mueves a esa carpeta personal para estar dentro de ella y crea el hello world que sería el proyecto este de hello world y te mueves dentro de este hello world en nuestro caso hemos creado una carpeta de capítulo 1 y que básicamente donde estamos vamos a ir haciendo carpetas por capítulos diferentes y así iremos viendo cada cosa y esto lo subiré lo subiré a github así que si queréis echarle un ojo luego sentiros libres de verlo y comentar todo lo que queráis vale entonces no vamos a crear en este caso el hello world sino que lo que vamos a hacer es con el comandito de mi que teníamos aquí luego ya ejecutar directamente el cargo new para crear el proyecto así que ahora ahora lo veremos entonces bueno de hecho aquí ya no comenta nada más porque si no recuerdo mal esto del cargo vamos a seguir el libro va en vez de utilizar cargo ya que cargo lo explica luego más adelante así que vamos a crear la carpeta aquí por ejemplo que lo había llamado hello world vale y vamos a seguir entonces con lo que lo que había entonces lo único que aquí en vez de voy a ponerle que el nombre de la carpeta se llama hello world esto es internamente por como ejecuto yo el proyecto y ya está no hay que preocuparos no tenéis que preocuparos de nada vale entonces escribiendo y corriendo el programa de RAST siguiente vamos a ver crea un fichero fuente que se llame mainrs vale este será básicamente nuestro punto de entrada de lo que es la aplicación o sea al final funciona muy parecido a java java por ejemplo siempre se ejecuta la función main de dentro de de su fichero principal y en este caso va a ser más de lo mismo de hecho ya estamos viendo por aquí la función main o sea que veremos que este es el punto de entrada del proyecto del programa todo lo que lo que ejecutará será porque está entrando por aquí entonces vale los ficheros de RAST siempre terminan con la extensión rs si si estás usando más de una palabra en tu fichero la convención es usar underscore para separarlo por ejemplo hello world separado con la barra baja en vez de todo junto vale entonces ahora abre tu fichero mainrs que acabas de crear y introduce este código que hay aquí vale pues vamos aquí e introducimos esta función vamos a analizar un poco esto que es bastante sencillito pero bueno básicamente fn será como definen las funciones en javascript por ejemplo es function y en javascript no recuerdo mal creo que también es function hay otros lenguajes que utilizan la palabra fun o func entonces bueno este lenguaje aún lo abrevia más y simplemente utiliza fn luego utiliza el nombre de la función que esto podríamos elegir lo que quisiéramos en este caso es main porque es una como una función específica que le dice al programa que es la función que tiene que ejecutar pero si creásemos nuestras propias funciones podríamos crearnos las funciones con el nombre que quisiéramos por ejemplo main2 o other o lo que quisiéramos y no afectaría sería simplemente el nombre que le estamos dando a la función vale y luego por otro lado abrimos llaves para designar este bloque de código que indica la función println que es la función básicamente para imprimir en la consola lo que queramos aquí sí que vimos algo un poco diferente y es este signo de exclamación que a mí la primera vez que lo vi la verdad es que me impactó de alguna manera porque es algo que no tiene yo diría hasta donde yo sé ningún lenguaje o al menos ningún lenguaje que yo conozca eso seguro porque no lo había visto nunca y luego los paréntesis que yo lo que entiendo sin hacer caso a la exclamación así de primeras es que println es una especie de función por tanto están los paréntesis para designar esa función y entre en media del paréntesis está su parámetro que en este caso es un texto que contiene hello world curioso que el texto va con comillas dobles y eso lo veremos a futuro que hace distinción entre lo que es un texto y lo que es un carácter entonces el texto va con comillas dobles y luego aquí puedes introducir todo lo que quieras en este caso hello world vale ya hemos analizado un poquito la función muy muy simple vamos a ver cómo continúa esto vale guarda el fichero y vuelve atrás en tu terminal de proyectos tal pesa el directorio que habíamos creado en linux o en macOS será con la siguiente comando ok a ver en linux o en macOS enter default en command to compile en run default vale que introducamos este comando todo lo que yo comentaba podría ejecutarlo tal cual pero porque acabo de instalar rast en mi ordenador realmente o sea que podría ejecutarlo pero voy a ejecutarlo con make porque así el día de mañana o cuando pueda hacer el cambio y quite rast de mi ordenador y tenga simplemente el entorno de desarrollo con el analyzers únicamente sin rast sin cargo y sin nada de lo otro simplemente el analyzer no hará falta que ejecute los comandos así entonces vemos que en este caso para ejecutar el comando es rast c main rs vale pues podemos ejecutar en este caso estos comandos que había creado utilizan cargo así que vamos a crear un comando nuevo simplemente para utilizar el mismo comando que nos indican esto de hecho de momento los puedo comentar no influyen ni esto tampoco que al final lo hemos creado a mano entonces vamos a hacer en este caso un comando que se llama run y aquí lo que vamos a hacer en este comando es irnos a la carpeta que habíamos creado de hello world y ejecutar el comando que nos comentaba aquí rastc main rs vale rastc es el compilador de rast o sea que si ahora yo por ejemplo ejecuto este make run deberá ejecutar mi docker compose que es mi contenedor que hemos visto al principio correrá dentro de ese contenedor básicamente un comando que le dirá vete a la carpeta tal en este caso no es src simplemente es la carpeta del nombre de proyecto que es hello world que es esta de aquí y dentro de esa carpeta ejecutará el comando rastc main rs que es este fichero así que y deberíamos de ver en un principio el hello world veremos a ver que sale vaya mira aquí lo tenemos ah vale un momento nos ha hecho una cosa no nos ha imprimido aquí en la consola el hello world lo que nos ha generado es un binario que es que se llama exactamente igual se llama main pero no acaba con el punto rs así que vamos a ver que es lo que ocurre vale aquí hemos ejecutado el primer comando y el segundo comando sería punto barra main vamos a ponerlo aquí también para que haga las dos cosas seguidas vale entonces vamos a volver a ejecutar el comando y veremos ahora si este hello world vale que es lo que ocurre rastc lo único que ha hecho ha sido compilar el fichero de main de rast nuestro fichero principal de rast lo ha compilado y ha generado un fichero ejecutable este fichero ejecutable no tiene nada sería como una especie de .exe en windows y la manera de ejecutarlo en linux es básicamente diciéndole que el nombre del fichero en la consola de hecho podría ejecutarlo sin que estuviese dentro de docker porque al ser ya un proyecto compilado voy a ir dentro de la carpeta para que lo veáis punto barra main se llama eso es y ahí lo puede ejecutar y lo puede ejecutar sin tener que instalar nada o sea literalmente este binario al final internamente ya está hecho con lenguaje máquina por así decirlo está en código máquina y lo va a entender en cualquier sistema operativo que eso también es muy interesante que es básicamente lo que hace también cualquier lenguaje compilado no cualquiera pero la gran mayoría entonces como ya está todo compilado el proyecto simplemente es ejecutar ese fichero y ya estaría vale vamos a ver que más sigue en windows por ejemplo vemos que aquí te genera en vez de un punto main simplemente o sea un main simplemente te genera un main.exe que es lo que comentábamos al final detecta el sistema operativo en el que estás ejecutando el proyecto y te lo compila a su estilo si estás en windows te lo compila con el .exe si estás en linux o en mac te lo compilas en extensión para que lo puedas ejecutar al momento vale regardless of your operating system mira ya lo está comentando aquí justo vale el string hello world debería aparecer en la terminal si no ves esta salida vete al apartado de problemas por así decirlo part of the installation section of this get help vale esto básicamente lo comentan porque seguramente es que tengas algún problema con la instalación de Rust Tixi bueno tengo curiosidad por Rust ¿a qué lenguaje se podría parecer? pues sinceramente una pregunta difícil porque de lo que yo he visto de Rust no se parece en general a muchos lenguajes o sea como que tiene parecidos con algún lenguaje y va cogiendo como ciertas características de uno y de otro pero parecerse que digas este lenguaje se parece yo que sé por ejemplo que digas Java se parece a TypeScript o al revés o TypeScript se parece a Java dices ok están los tipos tiene ciertas funcionalidades y tal que lo hacen parecerse pero en este caso Rust es como bastante singular así que no sabría decirte si se parece a alguno tampoco conozco yo muchísimos lenguajes pero pero es bastante particular ¿es tipado? sí sí totalmente es tipado y de hecho tiene un control bastante fuerte en general por eso también es una de las razones que estaba aprendiendo este lenguaje porque a mí personalmente me gustan mucho los lenguajes tipados me da no solo la seguridad de que una variable es de ese tipo de variable y tal sino que además me da mucha información mientras desarrollo de información al respecto incluso de qué métodos puedo hacer y cosas así ¿hace más legible el código? bueno pues yo aún me estoy acostumbrando a ello sinceramente yo creo que el hecho de que sea más legible el código o no no es particularmente por culpa del del lenguaje es más el programador quien tiene que hacer lo que sea que sea legible me refiero que sean tipados ah sí 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 totalmente para mí sí para mí hacen que sean más legibles o sea te dan la libertad de que por un lado te dan la libertad de que no hace falta que sea el código tan legible y tan explícito es decir por ejemplo si una variable es de tipo número no hace falta que digas number of lo que sea por ejemplo pero por otro lado ya no tanto que sea legible sino el hecho de lo que comentaba ¿no? de que cuando estás desarrollando te da te da cierta información que que para mí es muy valiosa ¿no? y me ahorra muchísimo tiempo que en otros lenguajes que por ejemplo Python me cuesta bastante desarrollar y me veo muy lento porque digo ostras no sé exactamente si esta variable es de este tipo o este otro clases interfaces enumeradores entiendo que es Po sí la programación orientada a objetos no siempre va muy relacionada con el tema de que sea tipado de hecho por ejemplo con Rust es tipado pero no tiene de todo la categoría de programación orientada a objetos porque hay ciertas reglas de la programación orientada a objetos que Rust por ejemplo no la cumple el tema de hecho lo comentaba al principio del vídeo que el tema de la herencia con programación orientada a objetos como el clásico de Java o que se puede hacer en TypeScript tú puedes extender una clase de otra para tener como esas características pero con Rust por ejemplo no puedes hacer eso y aún así continúa siendo tipado y continúa dándote ciertas ventajas entonces no tiene por qué ser una cosa relacionada con la otra hay cosas por ejemplo el tema de numeradores en Rust es súper súper potente o sea lo tiene muchísimo mejor que diría cualquier lenguaje o sea por eso por eso dicen mucho el tema de la seguridad con Rust entre otras cosas la herencia me parece un gap si no tiene bueno hay cada uno hay muchas personas que piensan que la herencia no es buena en general y que causa más problemas que otra cosa y yo entre ellos en general soy partidario también de utilizar por ejemplo composición antes que herencia ¿qué tal es instalar dependencias y librerías? con Rust aún no lo hemos visto lo vamos a ver en el siguiente capítulo seguramente la parte de Hello Cargo que es su gestor de dependencias sería como el NPM en Javascript en el entorno Javascript o sea que básicamente también por lo que yo he estado toqueteando un poco de este lenguaje bastante similar o sea muy similar a NPM si quieres la librería y tal la puedes buscar incluso en su en su página de cargo no me acuerdo exactamente cómo es Crate Crate.io exacto porque las dependencias en Rust las llama Crate entonces básicamente aquí pones la dependencia que quieras o la buscas o cosas así como si fuera el NPM la página de NPM y puedes encontrar pues eso mil dependencias de hecho estábamos comentando que el entorno que tiene el sistema que tiene en general Rust es muy similar y además toda la comunidad que hay detrás de Rust y todas las librerías están vamos no diría a la par que NPM porque porque NPM es muy grande y lleva mucho tiempo y además ha crecido mucho en los últimos años pero Rust tiene básicamente librerías para cualquier cosa o sea que no habrá mucho problema de hecho estuve haciendo pequeñas pruebas y tal haciendo servidores haciendo como pequeños backends y cosas así y tiene librerías pues eso para todo para lo que quieras en el backend tiene ORMs de hecho hay varios ORMs por ahí que están peleando para ver quién es el mejor como en todas las librerías del estilo y eso he oído hablar bien de Rust si yo también yo personalmente también de hecho por eso en parte también es por lo que había elegido aprender el lenguaje este y también por el hecho que al final si ves en Stack Overflow que año tras año está de los mejor valorados por la comunidad y que la gente le gusta es por algo no sé si para reemplazarte ese que es lo que uso para mis proyectos personales yo estoy exactamente igual sinceramente yo utilizo TypeScript de hecho llevo muchos años programando en TypeScript es como mi lenguaje principal y me dio la curiosidad de pensar de decir ostras TypeScript ahora mismo lo veo como muy en el top en general por el hecho de que al final puedes programar en backend y en frontend en el mismo lenguaje y eso te da una potencia muy grande tanto a nivel de compartir código por ejemplo como como que compartir incluso equipos equipos que estén en frontend y en backend que aprendan el mismo lenguaje y cosas así a nivel pues eso a nivel de empresa o a nivel de proyectos te da mucha ventaja no cambias de contexto mental tan de un contexto mental tan fuerte entre un lenguaje y otro entonces a mí me parecía muy muy interesante que ¿qué ocurre? que con Rust la cosa es que puede ser igual o sea aún me falta indagar mucho aprender mucho y por eso estamos viendo todo esto pero con Rust he visto que hay librerías de frontend porque compilan a web assembly y entonces al final esa solución que te da javascript de que lo puedes ejecutar en un entorno y otro como antes por ejemplo antes de que saliera node y que pudieras ejecutar javascript en backend claro tenías javascript en el frontend y a lo mejor tenías pues como comentabas tú también java en el backend o tenías un php en el backend o tenías cualquier otro lenguaje en el momento que salió node y se pudo y se pudo ejecutar código de javascript en el backend dices ostras el mismo lenguaje para todo mucho más fácil mucho más sencillo y lo que comentábamos todas las ventajas que ocurre que para mí ahora desde que estuve escuchando temas de Rust y además viendo que hay librerías que hacen interfaces gráficas como si fuera una especie de React o de Angular o cosas así que comentábamos antes si eso también lo puedes hacer con Rust entonces la ventaja que te da batalla script ahora ya no es tanto o sea ya hay un lenguaje que de alguna manera se le parece en plan de al menos a la problemática que resuelve que dices es un lenguaje que se puede ejecutar en los dos sitios javascript me ha dado muchos problemas a ti y a mucha gente o sea no te sientas solo en ese mundo de de problema tras problema con javascript yo personalmente ya digo no he utilizado tanto javascript por suerte la gran mayoría de proyectos en los que los que he hecho han sido todos al menos con typescript y parece que no pero el hecho de tener typescript por encima de javascript ya te quita una cantidad de problemas importante cuando el lenguaje que intenta capar front se hacen problemas y cargue necesaria de recursos si bueno ya digo ahí cada uno un poco opina lo que pero que comentas entonces que mejor backen por un lado y fronten por otro en plan lenguajes totalmente separados y cosas así equipos separados ya digo aquí cada uno gustos para gustos hay muchos entonces pero yo al final lo que opino es simplemente que la problemática que te da el hecho de tener equipos separados que es bastante a nivel sobre todo empresarial y cosas así necesitas buscar recursos a nivel pues eso necesitas buscar personas que sepan un lenguaje concreto cosas de estas de la otra manera te abre mil puertas y además con todas las librerías que han salido con javascript por eso ha crecido tanto el entorno ha crecido con npm y todo esto librerías de react han salido muchísimas el tema por ejemplo next y cosas así yo de jts pero no sé programar front pues sinceramente si sabes javascript y has hecho backend con javascript el frontend no te va a costar o sea tiene lo que comentábamos antes tiene otras complejidades y otros problemas el tema de gestiones de estado y cosas así pero es aprender cómo funciona la librería realmente al final el lenguaje es el camino pero no se parece en nada sí 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 o sea el lenguaje al final es una manera en la que tú comunicas lo que quieres hacer simplemente pero luego hay mil librerías por detrás que utilizan su manera entonces más que incluso que aprender el lenguaje lo que hay que hacer es aprender la librería casi o sea una vez que tienes las bases claras del lenguaje lo más importante en sí es la librería de hecho yo por ejemplo y te pongo mi caso que yo creo que fue un poco radical también yo no sabía javascript y me metí a aprender angular o sea yo sabía antes angular y typescript antes que javascript o sea yo no controlaba del todo el dom y cosas así cuando empecé pero sin embargo podía crear una interfaz gráfica con angular entonces es como las bases son importantes sí y de hecho luego me di cuenta a base de palos y aprendí las bases como tocaba también te digo fue mucho más fácil para mí aprender las bases sabiendo cómo funcionaba ya el framework entonces al final cada uno tiene como su camino de aprendizaje para mí fue un poco pelearme mucho al principio con muchas cosas hasta que empecé a entender y luego ya pues una vez que ya aprendía los frameworks y tal el resto fue mucho más sencillo para mí en ese caso por eso comentaba que el lenguaje al final simplemente es una herramienta y hay que tratarlo como tal y las librerías te ayudan y tienen su propia forma de ser entonces pero lo que comentaba sobre todo es eso que la problemática de que resuelve TypeScript o Javascript de ejecutarse en backend y en frontend claro ya no es el único lenguaje que lo hace realmente si con Rust podemos compilar a WebAssembly para ejecutar el frontend con librerías como la que estuve viendo por ejemplo que me pareció bastante bastante interesante era Giu si no recuerdo mal esta de aquí y básicamente es ya digo una especie de React porque si vamos a ver dónde está la documentación y los los ejemplos no sé si por aquí tendrá mira tiene portals o sea al final es como evidentemente tiene la sintaxis de Rust de pues con con este tipo de cosas de macros con el ampersand tal que iremos viendo con el libro pero pero al final si vemos de hecho a ver si hay algún ejemplo de hecho creo que utilizaba incluso una especie de use state struct components el ciclo de vida el tema properties por ejemplo está muy parecido al final a cómo funciona React y cosas así vale vale conoce Javi tu canal pues supongo no lo sé no lo sé coméntaselo a ver Adrián a ver si se quiere apuntar aquí bueno sigamos con el libro que nos entretenemos y no terminamos nunca ya hay muchos capítulos este libro ahí hemos visto antes todo el resumen vale ok hemos visto al final el tema de Hello World y que si nos daba problemas porque no lo veíamos pues que fuéramos a esa sección para resolver el problema que seguramente sería de tema instalación vale si se imprime felicidades porque 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 has compilado correctamente ese proyecto ok y perfecto hemos escrito oficialmente nuestro primer programa en Rust ha sido muy complejo como vemos de hecho aquí está el código súper difícil espero que así sea todo en Rust la verdad que sea igual de sencillo vale that makes you a Rust programmer ojo ojo que ya me están metiendo un poco en la secta como diría cd compilador me están haciendo ya programador de Rust con ese proyecto vale la anatomía del programa de Rust vamos a revisarlo vale en detalle esta es la primera pieza del puzzle perfecto la función main estas líneas definen una función llamada main como estábamos comentando de hecho lo hemos analizado antes así que supongo que iremos encaminados la función main es especial ese nombre tiene que tiene que llamarse así por eso para que se ejecute es siempre el primer código que ejecuta en cualquier programa de Rust here the first line declares a function name main that has no parámetros and return nothing esto por ejemplo a diferencia de de Java en Java sí que la función main si no recuerdo mal le le llegan por parámetro unos argumentos que tú le puedes pasar es decir si si hiciéramos el simil con Java esta función main podría recibir argumentos un rollo por ejemplo yo que sé program name y cosas así y eso esas variables de ahí que tú le introduces le llegarían a esta función en este caso es diferente en este caso en Rust no le llega nunca nada y se ejecuta así que a ver if there were parameters they will come inside de paréntesis ah pues entonces sí entonces ¿qué me estás diciendo? Rust libro libro de Rust que no recibe parámetros o que sí bueno en un principio de momento hemos hecho que no así que the function body is wrapped en los paréntesis ¿vale? Rust requires curly brackets around all function body it's good style to place the open curly brackets on the same line as the function declaration adding one space in between básicamente ya te están diciendo hasta cómo tienes que escribir en los paréntesis ¿no? con un espacio después que esté en la misma línea tal 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 ¿vale? note if you want to stick to a standard style across Rust project you can use an automatic formatter tool called RustFMT con RustFMT bueno vamos a verlo porque creo que si escribías mal el proyecto bueno no lo detecta esto vamos a borrarlo por cierto vale creo que no detecta un E2 o porque no tengo el analyzer de Rust instalado aquí en el Visual Studio que podría ser eh Rust Analyzer pues sí que lo tengo y está habilitado vale voy a refrescar a ver si a ver si detecta el error o alguna cosa una versión disponible de Visual Studio ok pues no detecta vamos a ver no creo que falle ¿no? el compilador porque tengo un espacio ahí aquí no fuera aquí ejecutamos para correr ah mira estoy viendo Rust Analyzer en rojo aquí pero no me sale en el Visual Studio ah fail to discover workspace no me está encontrando bien el el directorio bueno pues ya ya veremos eso entonces si no no ha fallado el compilador por tener el espacio no será tan exquisito bueno vale sigamos to format your code in particular style more on Rust FMT in appendix T the Rust team has included this tool with standard Rust distribution as Rust and so it should already be installed on your computer vale no no hay mucho aquí básicamente Rust FMT va a ser el encargado de que nos formate el código como queramos de hecho a lo mejor si no sé si aquí en el Visual Studio con botón derecho en el format ah pues sí lo ha formatado simplemente y porque detectará que es exacto detecta que es de Rust y aquí podríamos bueno no vamos a hacer de momento configuraciones vale the body of the main function holds the following code vale la función main está está este código dentro de esa función this line does all the work in this little program it prints text to the screen there are four important fields to notice here vale tenemos que darnos cuenta de cuatro cosas nos comentan primero el estilo de Rust es intentado con cuatro espacios no con tabs ok bastante quisquilloso Rust ¿no? con cosas hasta del formateo en general segunda println exclamación call llama a una macro de Rust if it had called a function instead it would be entered as println o sea que si quisiéramos llamar simplemente a una función le quitaríamos la exclamación y seguiría funcionando igual esto es curioso o sea porque utilizar ya digo yo desde mi experiencia como novato totalmente oh ha fallado ¿eh? porque utilizar macro en vez de función o sea ¿por qué esto debería de estar mal ¿no? en vez de con la exclamación o sea ¿por qué la exclamación es mejor en este caso ¿no? porque una macro bueno veremos vale esto lo hablaremos en el apartado de macros de Rust en el detalle en el capítulo 19 o sea nos lo van a hacer esperar para saberlo por ahora solo tienes que saber que estás usando la exclamación y que quiere decir que estás utilizando una macro en vez de una función normal y esa macro no siempre sigue las mismas reglas que las funciones vaya evidentemente que no porque no me ha compilado este código o sea que por algo tiene que ser de hecho vamos a leer un poco el mensaje expectinfuncion font macro intelen ¿cómo? o sea espera una función pero encuentra una macro o sea si yo le estoy diciendo printelen es que debería encontrar una función pues la inflamación tiene un poco de macro aborting you to previous error formula information about this try explain tal vamos a ver que nos dice este mensaje a ver que comenta an integer was used like a function name or a value was expected an integer exists but it belongs to a different namespace ah vale 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 o sea básicamente como que println a nivel de función no existe o algo así me estás diciendo que no pertenece en este workspace en este namespace la función solo tengo acceso a lo que es la macro vale erroneous codexample tienes una struct de foo ok ejecutas este foo bueno todo esto de hecho como aún no lo hemos visto da un poco igual pero vale pues me queda un poco más claro si es por eso vale eh entiendo que es por eso porque no tenemos acceso a la función entonces simplemente es lo que es la macro y por eso nos da un error de compilación vale de hecho bueno si os habéis fijado eso ha dado error de compilación no de ejecución por eso el tema del compiler este que tiene rast es bastante potente o sea si hay algo que detecta que está mal es como no 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 vas a compilar el proyecto o sea olvídate de subirlo a producción mal vale esto se me ha movido por donde íbamos vale si el tema de la macro perfecto vale tercera parte que tenemos que tener en cuenta el texto hello world es un string nosotros pasamos un string como argumento a la macro de println y el string se imprime por pantalla vale y cuarta cosa que tenemos que tener en cuenta es que la línea termina con punto y coma o sea como ya hemos visto que rast es exquisito con sus cosas de espacios y cosas de estas además también cada línea tiene que acabar con punto y coma que significa o sea nos indica que esta expresión ha terminado y que la siguiente puede empezar muchas líneas de rast muchas líneas de código de rast termina con punto y coma ok pues eso básicamente rast es un poco exquisito en general o sea ya no solo tema tipados y tema cosas sino que además hasta incluso el formateo de código compilar y correr por separado son pasos separados vale esto es lo que hemos visto de esta manera este es el primer paso que hemos ejecutado que lo que hacía era compilar el proyecto básicamente entonces y de hecho eso lo veíamos aquí en el alias que yo me había creado lo que primero lo que hacíamos era compilar el proyecto vale si tú tienes un background en C o en C++ debes darte cuenta que es similar a CCC o CLAN que serán supongo los compiladores de C y de C++ después de compilar satisfactoriamente RAST nos devuelve un output con el ejecutable en binario en Linux MacOS y PowerShell en Windows puedes ejecutar esto bueno puedes ver el ejecutable eso es ver ejecutable con el comando ls entonces verías en este caso el main en Linux y MacOS verás dos ficheros en PowerShell en Windows you'll see the same three files that you will see using cmd with cmd en Windows you will enter the following si básicamente a ver en Windows te da también un fichero pdb pdb no se muy bien ese fichero en Windows que es sinceramente vale esto nos enseña el código fuente con la extensión rs del fichero ejecutable minx en Windows en otras plataformas y cuando usamos Windows el fichero contiene debugging information ah vale pdb es para tema de debugging debugging information with the pdb extension vale vale aquí you run the main or mainx file like this vale o sea que a partir de este punto nosotros ya podríamos ejecutar nuestro main como hemos hecho en este o en Windows si lo estuvieses ejecutando en Windows el .exe vale si tu mainr es tu programa de hello world de line planes hello world y de terminal vale if you're more familiar with a dynamic language such as Ruby Python or JavaScript you may not be used be used compile and run in program as separate steps claro esto es un poco lo que comentaba al principio que al final también te da este lenguaje esta velocidad y tal a nivel de en un entorno ya de producción porque está en plan super super optimizado con el compilador se ha asegurado un montón de errores para que para que no te dé errores o sea se ha asegurado que no te dé errores todo el código que hayas hecho y cosas así y para eso se necesitan los dos los dos los dos procesos la compilación y luego la ejecución en cambio en otros lenguajes como estos que son dinámicos es como lo que escribes se ejecuta en producción no necesita compilación no necesita nada que tiene sus ventajas al final también pero bueno cada uno con sus poras y sus contras vale Rust is an ahead of time compiled language meaning you can compile a program and keep the executable to someone else and they can run it even without having Rust installed esto es realmente lo interesante también de Rust bueno de Rust y de muchos otros lenguajes compilados que que no necesitas tener ningún programa para ejecutarlo cuando ya lo tienes construido o sea cuando tú ya has pasado este paso de aquí y ya has hecho esta compilación y ya tienes tu propio fichero main o tu main exe eso se lo puedes dar a cualquiera y sin que tenga Rust instalado lo puede ejecutar al final es como funciona por ejemplo en Windows están muy acostumbrados a tener ficheros .exe y instalarlos sin tener que instalar nada de la otra manera por ejemplo con lenguajes dinámicos como Ruby, Python o JavaScript tienes que instalar cosas en tu en tu ordenador para poder ejecutarlos para instalar para ejecutar Python necesitas el tema del el como se llama el programa pi y para para ejecutar los ficheros de Python por ejemplo así que esa es una de las ventajas vale if you give someone a .rb pi or jes file they need to have a Ruby Python JavaScript implementation installed respectivamente exacto but in those languages you only need one command to compile and run your program everything is a trade-off in language design justo lo que estamos hablando al final es elegir ventajas e inconvenientes de cada uno tema compilación directamente o sea compilación y ejecución por así decirlo además esta compilación y esta ejecución la hace directamente con el con la herramienta que tú hayas instalado para ello o o que te lo compilen ya a binario y tú ejecutarlo just comparing with Rust 3 is fine for simple programs but as you project does you want to manage all the options and make it easy to serve your code next will introduce you to the cargo tool which will help you write real world Rust programs esto es lo que realmente nos interesa porque al final esto que hemos visto está muy bien para entender un poco el principio ¿vale? de cómo crear una función cómo ejecutarla con Rust 3 pero al final yo creo que nadie que esté utilizando Rust ejecuta o sea construye y compila los proyectos con Rust 3 o sea al final un proyecto real utiliza cargo y es lo que lo que vamos a ver en el siguiente punto así que pelo cargo ¿vale? cargo is Rust build system and package manager lo que comentábamos antes npm npm en el entorno javascript most assistants use this tool to manage the Rust project because cargo handles a lot of tags of you such as building your code doubling in the libraries your code depends on and building those libraries exactamente lo mismo que npm o sea básicamente se encarga de gestionar tus librerías se encarga de tus dependencias de construir las librerías descargárselas compilar el código básicamente el cargo es la herramienta multiusos ¿no? que vamos a estar gastando we call the libraries that your code needs dependencies ¿vale? va a llamar librerías a lo que a las necesidades y a las dependencias de tu código the simple Rust programs like the one we've written so far don't have any dependencies if we had built the hello world project with cargo it would only use the part of cargo that handles within your code claro al final si solo utilizas una parte de cargo pues evidentemente solo vas a hacer uso de esa parte ¿no? no vas a estar llamando a los otros métodos y tal you write more complex Rust programs you add dependencies and if you start a project using cargo all the dependencies will be much easier to do o sea que usar cargo básicamente nos va a ayudar a gestionar todo esto vale un poquito de agua y si no me voy a quedar seco perfecto vale porque the vast majority of Rust projects use cargo the rest of this book assumes that you're using cargo too o sea que a partir de ahora vamos a estar usando cargo para todo vale cargo bien instalado con Rust ok si usas el instalador oficial que hemos visto en la parte de la instalación si instalas Rust por otros por otros métodos asegúrate de que cargo está instalado introduciendo este comando pues nosotros lo hemos hecho con el método que nos comentaba pero aún así vamos a ver qué versión tenemos de cargo la 1.68.2 que si no recuerdo mal creo que era la misma versión que habíamos visto antes la 1.68.2 vale si ves un número de versión perfecto porque ya lo tienes vale si ves un error como comando ha encontrado pues ves a la documentación y mira cómo instalar cargo por separado vale creando un proyecto con cargo ahora sí que necesitaremos el alias que había hecho antes let's create a new project using cargo and look at how it differs from our original hello world project navigate back to the project directory or wherever you decide to store your code then on an operating operating system run the following vamos a ejecutar este comando de cargo yo lo voy a ejecutar desde aquí básicamente y vamos a ponerle vamos a crear breakfalder name 1 muy original y 2 vamos a crear como 2 en este caso 2 2 comandos 2 carpetas uno para cada uno y un comando para cada uno entonces este es el primero que hemos visto lo vamos a a poner aquí arriba y ahora básicamente utilizando rasc compilar directamente un fichero y a partir de ese de ese binario ejecutarlo vale ahora vamos a ver como con cargo vamos a crear un proyecto utilizando el comando new el proyecto se va a llamar con la variable que le hemos asignado aquí que es hello cargo que era lo que nos comentaba aquí lo es cargo new hello cargo vale entonces si le hacemos make new project esto nos va a levantar el contenedor de docker y nos ejecutará el comando de cargo new y nos creará esta carpetita de aquí que ya la tenemos vale como vemos aquí hay más ficheros y estamos dentro de una carpeta src así que vale y el cargo tom que ahora veremos que nos explique lo que es vale el primer comando crea un nuevo directorio llamado hello cargo hemos llamado nuestro proyecto hello cargo vale nosotros si cargo creates each file in a directory of the same name vale y todos los ficheros y tal pues estarán dentro de este de este directorio que de hecho hemos visto antes aquí src main o sea que y ya nos viene con la función de hello world vale go into the hello cargo directory and list the files you'll see that cargo has generated two files and one directory for us a cargo tom file and src directory with main rs file inside justo lo que estábamos viendo nos ha creado el cargo tom y el main dentro de src vale it has also initialized a new git repositoria with a git ignore file si también lo hemos visto hay un fichero git ignore vale y a ver que más nos dice git files won't be generated if you run cargo new within an existing git repository you can overwrite this behavior by using cargo new guion guion vcc igual git o sea que si ejecutas cargo new dentro de un repositorio que ya tiene git no te va a sobreescribir el el comportamiento que ya estés usando eso o sea es interesante pero no sé hasta qué punto tiene sentido porque si ya tienes un proyecto o sea si ya tienes un proyecto con git es porque entiendo que ya habrá algo dentro o sea si no tener un proyecto donde solo está inicializado un repositorio de git que no tenga nada es un poco raro pero bueno interesante que puedas por lo menos cambiar ese comportamiento con este comando vale nota git es un sistema control de versiones bastante común vale tú puedes cambiar con cargo new el sistema control de versiones por otro diferente utilizando vcs vale cargo new guion guion help tu sitio de apelo velo obtienso vale vamos a verlo de hecho vamos a verlo sin utilizar docker porque como lo tengo instalado cargo new guion guion cargo new y el path es como funcionaría vale luego las opciones menos q quiet guion guion registry guion guion vcs initialize a new project for giving version control system git hg visual or fossil or do not initial not initializing version control at all non upgrade a global configuration possible values git hg visual fossil o no o sea esto serían como los diferentes versiones de control que nos permitiría o ninguno en este caso de hecho cuando ponía aquí era vcs guion igual a git vale usa binario application template verbos lib color edition browser name log offline config bueno vale ya hemos visto un poco las opciones que tiene vale vamos a abrir el fichero cargoton en nuestro editor de texto y se debería ver algo similar a esto vale pues sí es algo bastante similar package el name hello cargo la versión package name versión la edición y dependencias vale this file is in the tom obvious minimal language la verdad es que tom es un formato que no tengo ni idea o sea nunca lo había visto antes y es bastante o sea al final es como el package json esto entiendo pero es bastante particular el como ponerlo con corchetes y cosas así como no sé me parece curioso al final su boca es acostumbrarte porque un json es sencillo de leer pero es que esto también o sea esto tiene una cabecera y luego simplemente son parámetros parámetros igualándose y ya está o sea no me parece nada complicado leer este tipo de ficheros o sea son al final no sé bueno curioso el formato este no sé que más lenguajes o que más herramientas utilizarán esta extensión vale la primera línea package es la cabecera que nos indica default statement que estamos configurando un paquete as we add more information to this file we add other sections o sea iremos encontrando aquí diferentes secciones ¿no? o sea aparte de estas supongo que también estará el tema por ejemplo de dependencies y cosas así como en un package json vale the next three lines set the configuration information cargo needs to compile your program the name the version and the edition of Rust to use we'll talk about the edition key in appendice vale claro la edición si no recuerdo mal creo que me lo comentó cd compilador que van sacando como diferentes ediciones que son como las versiones de Rust y realmente aquí puedes como decir que versión gastar o sea entonces si hay algún break change o alguna cosa como como que de repente han cambiado o alguna forma de compilar o alguna funcionalidad que tienen si tú introduces la versión siempre estable no debería de haber ningún fallo igual que ocurre con las versiones de las librerías del package json que en vez de poner por ejemplo que sean mayor que la versión yo que sé 2.3 por decir algo si pones exacto que sea esa versión mucho mejor en general vale de momento no vamos a gastarlo pero en el capítulo 2 lo veremos empezaremos a instalar alguna dependencia vale ahora abrimos el main rs antica look vale esto ya lo hemos hecho antes nos hemos adelantado el libro y hemos visto que al final hemos escrito lo mismo que antes así que cargo generado el programa de hello world por ti vale igual que habías escrito en la versión anterior vale las diferencias entre nuestro proyecto y el proyecto que ha generado cargo es que cargo ha puesto nuestro código en una carpeta src y ha creado un fichero cargo tom o sea ya exacto de hecho vemos aquí el hello world que habíamos hecho nosotros lo habíamos puesto directamente aquí el fichero y cargo nos ha creado pues eso la carpeta src y aparte el tema del cargo tom cargo spec your store files to live inside the src directory the top level project directory is just for read me files license information configuration files and anything else not related to your code using cargo helps you organize your projects there's a place for everything and everything is in its place cada cosa en su sitio y su sitio en cada cosa vale entonces básicamente lo que quieren es que en el momento que tú tengas un proyecto en el cargo todos los demás ficheros sean configuración sean lo que sea estén digamos en ese dentro de esto lo que es código fuente dentro de src eso es básicamente como el estándar en general en muchos muchos lenguajes por ejemplo en mi caso que utilizo makefile y docker compose una vez que haya creado el el proyecto por ejemplo cuando yo creo el proyecto con new project yo lo que haría en este caso sería coger estos ficheros meterlos dentro y a partir de ahí ya ejecutar todo internamente o sea dentro tenerlo todo dentro de la carpeta bueno en este caso como tenemos dos proyectos lo voy a dejar a esta altura de directorio y ya está vale si has empezado bueno si empiezas un proyecto y no usas cargo como hemos hecho con el hello world project you can convert it en un proyecto puedes convertirlo en un proyecto que use cargo imagino que al final será tan sencillo como crear tú mismo el fichero de cargo y ya está y pasarlo a la carpeta src no de pre-coding to src directory eso es y crear el fichero cargo es que al final no es tan difícil ¿no? o sea de lo que hemos hecho al principio solo con el fichero a esto simplemente es crear la carpeta y crear el cargo con eso ya tendrías un proyecto de cargo o sea no tienes que tener ninguna configuración ni nada especial vale construir construyendo y corriendo el proyecto de cargo vamos a echar un vistazo a las diferencias en cómo vamos a construir y correr el programa de hello world con cargo vale a partir de tu directorio de hello cargo vamos a construir el proyecto introduciendo el comando cargo build vale aquí tenía por aquí si no recuerdo mal el alias este que me había creado vale este es vale cargo build en este caso esto simplemente es un alias pero vosotros podéis ejecutar si estáis dentro directamente cargo build y ya está en este caso lo que hago como estoy desde fuera desde la carpeta esta de capítulo 1 lo que le voy a decir a mi contenedor de docker es entra a la carpeta del proyecto hello cargo que además lo hemos renombrado con el nombre 2 entra dentro besa src y utiliza cargo build si no recuerdo mal creo que en ese no tiene que ir a src no hace falta porque aquí lo único que está asumiendo es que estamos dentro de hello cargo es decir nosotros entraríamos simplemente a la parte de hello cargo y desde aquí ya ejecutaríamos el cargo build vamos más que llamarlo de hecho build de momento y a ver si esto realmente funciona vale ha compilado y ha terminado 0.58 en compilar o sea muy poco también porque no tenemos nada en este proyecto porque una de las cosas que se queja en general la comunidad de Rust y cosas así es que tiempos de compilación son un poco lentos sobre todo en proyectos ya grandes vale como hemos visto nos ha generado más documentos o sea más directorios y más ficheros aquí por ejemplo teníamos antes solo el cargo tom y ahora nos ha generado el cargo log que esto al final también será como el package log es como saber las versiones que tiene de las dependencias etc etc y tenerlo todo como como ya pues eso bloqueado de alguna manera luego el target que entiendo que aquí en el target es muy parecido a Java en este aspecto o a entornos de JVM y cosas así en el que en el que target es donde ya está el proyecto compilado vemos que target tiene el cachedir raster info y debug y en debug vemos varias carpetas build que entiendo que será donde esté no devs bueno aquí tiene cosas de la compilación examples incremental vale el tema incremental entiendo que será por si hay cambios cuando vas haciendo el cargo build que no que no haga el cargo build de todo sino que lo vaya haciendo incrementalmente para que sea un poco más rápido más eficiente vale y luego vemos aquí el hello cargo que es el nuestro programa que ya ha compilado luego el hello cargo de que entiendo que será para debug pero es curioso que te lo da todo como dentro de la carpeta debug incluso el este vale vamos a ver que nos dice el libro de 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 rast vale este comando crea un ejecutable dentro de target debug con el nombre hello cargo como acabamos de ver y si fueras en windows te lo crearía con el hello cargo punto exe vale rather than in your current directory vale en vez de pues en el directorio actual ¿no? donde estás porque por defecto el build es un build de debug curioso cargo pone el binario en el directorio llamado debug vale entonces ahora ya entiendo por qué ¿no? básicamente el cargo build pero defecto te lo va a hacer para debug puedes ejecutar el comando total para ver este hello world de hecho vamos a hacerlo en este caso nos tenemos que ir no a target sino a hello cargo también hello cargo target debug hello cargo vale y vemos el hello world vale si todo va bien veremos hello world imprimido en la terminal corriendo cargo corriendo cargo build por la primera vez no causas cargo tu crit en un file de top level cargo log vale eso es lo que veíamos que además cuando hemos ejecutado por primera vez cargo build también nos ha creado este fichero de log vale este fichero mantiene la traza exacta de las versiones de dependencias en tu proyecto exactamente igual que lo hace el package log este proyecto no tiene dependencias así que el fichero pues no tiene gran contenido ¿no? you won't ever need to change this file manually cargo managed content for you exactamente lo que comentábamos al igual que en npm con el package log no tienes que tocar en general el fichero simplemente que lo va a ir gestionando cargo por ti según las dependencias que estén instaladas para ir manteniendo esa traza vale we just build a project with cargo build and run it with tal but we can use cargo run to compile the code and then run the resultant executable only one command o sea que básicamente podemos resumir los dos comandos que hemos hecho si lo que queremos es compilarlo y ejecutarlo utilizando cargo run vale pues vamos a crearnos de hecho ya teníamos por aquí el alias este vamos a crearlo por aquí el nombre de la carpeta lo habíamos dicho dos y que no hacía falta que entrara a src vale y vale de momento no hace falta el tema service porch así que lo vamos a quitar por no generar ruido vale y y vamos a ejecutarlo a ver que hace make run ah vale espera espera un momento vale run 2 o run cargo mejor run cargo y run rastc porque nos está avisando aquí nuestro amigo makefile que ya teníamos el nombre de run utilizándose entonces vamos a utilizar run rastc para el primer proyecto como has hecho y run cargo para el el segundo que al final lo que hace lo que comentamos ir al directorio y ejecutar cargo run como nos comentaban vale pues run cargo vale y vemos aquí que ha compilado esta vez ha tardado menos 0.0 0.0 0.0 y lo ejecuta el este claro habrá tardado tan poco porque no han habido cambios y porque y pues entonces no tiene que compilar nada ni nada de esto entonces claro por eso ha tardado cero básicamente vale usando cargo run es mucho más conveniente que estar recordando ejecutar cargo build y después el path del binario así que muchos desarrolladores utilizan cargo run date cuenta que esta vez no hemos visto el output indicando que cargo ha sido compilado output indicating cargo compiling hello cargo cargo figured out that files hasn't changed so it didn't rebuild ah no me he fijado no pero sé que lo hemos visto ah no no ponía compiling es verdad y digo cuando lo he leído me queda raro porque me parece que sé que lo haya visto pero no ha detectado que no hacía falta compilarlo o sea por eso el tema también de los 00 claro porque está aquí como finished no como compiling en este caso es compiling finished y luego ya ha sido finishing y running curioso if you had modified your source code cargo would have rebuilt the project before running and you would have seen this output vale cargo also provide command call cargo check this command quickly check your code to make sure it compiles but doesn't produce an executable vale con cargo check no nos creará el ejecutable de hecho vamos a borrar la carpeta de target y de cargo log para ver que como si no tuviésemos nada y cuando hacemos cargo check vale cierto que no estoy dentro del proyecto hello cargo y aquí ejecuto cargo check vale lo va a compilar y de hecho lo va vale o sea no lo ha compilado simplemente ha hecho el check porque aquí dentro de debug no ha creado el fichero o sea no está el proyecto compilado pero sí que sí que ha pasado el compilador de alguna manera para chequear de todo este correcto vale ¿realmente? todo esto que comenta aquí la gente lo usa o sea que los desarrolladores utilizan cargo check periódicamente para escribir sus programas o sea yo personalmente lo dudo o sea no sé no me veo a cada cambio estar ejecutando cargo check para ver que todo está bien sinceramente o sea yo con el tema del rastan analyzer y tal que vaya diciendo poco a poco mientras yo estoy desarrollando pero yo tener que ejecutar cargo check manualmente a cada cosa y que sea periódicamente lo veo más engorro que otra cosa no creo sinceramente que eso lo hagan los desarrolladores en general let's recap what we learned so far about cargo vale vamos a hacer una pequeña recapitulación de que hemos aprendido vale podemos crear proyectos usando cargo new podemos construir proyectos usando cargo build para compilar podemos compilar y ejecutar proyectos en un solo paso utilizando cargo run vale podemos compilar proyectos sin producir un binario para chequear errores usando cargo check y en vez de guardar resultados del build en el mismo directorio que nuestro código cargo lo almacena lo almacena todo en el directorio de bug una ventaja adicional de usar cargo es que los comandos son son los mismos independientemente del sistema en el que estés en el sistema operativo en el que estés programando ok so at this point will not allow to provide specific instruction for Linux on MacOS versus Windows vale si como hemos visto hasta ahora todo el rato era vale si utilizas Windows hace esto si utilizas Linux y MacOS hace esto otro pero a partir de ahora cargo como se ejecuta independiente o sea los comandos son iguales independientemente del sistema a partir de ahora todo igual vale building for release vale imaginemos que tenemos ya nuestro proyecto ¿no? de hello cargo preparado para producción vamos a ver como hacer una release para enviarlo a producción cuando tu proyecto está finalizado y está preparado para lanzar la release puedes utilizar cargo build guión guión release to compile it con optimizaciones vale this command will create an executable in target release instead of target to boot the optimization makes your Rust code run faster back to running them on lengthers the time it takes for your program to compile o sea que al final es el trade-off si quieres que te que te vaya más rápido porque hay más optimizaciones y tal el compilador tardará más tiempo entonces para producir esto entiendo que solo será para producción vale esto es porque hay dos diferentes dos profiles diferentes uno para desarrollo cuando quieres hacer rebuilds quickly and often en plan rápido y y de veces hay bastante ahí no me sale en español en plan que lo quieres hacer bastante a menudo el tema de de hacer las las builds porque estás en desarrollo evidentemente vale y por otro por otro lado hacer una build para el programa final que le dé eh mmm find a problem you'll give it to a user that won't be rebuilt repeatedly vale sí o sea para hacer el build del programa final que le das al usuario sin tener que hacer rebuilds muchas veces eh para que corra lo más rápido posible entonces tú quieres que el usuario ejecute el programa lo más rápido si estás haciendo benchmarking eh tu código correrá también ah code running time visual to run cargo build release o sea que el tiempo del cual correrá el código y tal eh irá más rápido evidentemente si haces cargo build release para el tema de los benchmarks vale de hecho vamos a vamos a hacerlo tenía por aquí el alias esta de build prod por ejemplo que lo que hacía justamente era eso vamos a ver como make build vale aquí no está make cierto build prod y aquí esto ejecutará el cargo build release y nos dará la carpeta de release como comentaba target release y en release ya estaría este hello cargo y este hello cargo estaría ya super optimizado para producción mucho más que el de debug vale cargo como convención con proyectos simples cargo no te provee mucho valor no te provee tanto valor en plan como raster pero te puede dar program become more instructive pero te puede dar en plan algunos beneficios y tal vale algunos programas crecen con múltiples ficheros y necesitan dependencias es mucho más fácil utilizar cargo para coordinar todo esto blue project is simple it now uses much of the real tooling you're used in the rest of your first career in fact to work of an existing project you can use the following command to check out your code using it change of the project directory and build vale bueno básicamente que ahí hay un ejemplo de proyecto con cargo y que podríamos utilizarlo pero de momento ya estaría vale resumen vamos a ver que hemos aprendido en este capítulo 1 de RAST instalar una versión estable de RAST utilizando RAST app actualizar la nueva versión de RAST abrir ah bueno esto es vale abrir la documentación instalada esto no creo que no lo hemos hecho realmente open local instable local instable documentación no me suena haberlo hecho esto pero bueno no lo hemos hecho pero nos enseñaba un poco al principio si no recuerdo mal y eso luego lo veremos seguramente más adelante vale escribir y correr el programa Hello World utilizando RAST y crear un nuevo proyecto utilizando la convención de cargo this is the great time to build a more substantial program to get used to reading and writing RAST code so in chapter 2 we'll build a best game program if you will ready start by learning how common programming concepts work in RAST see chapter 3 and then return to chapter 2 vale básicamente iremos al capítulo 2 y haremos el programa que nos indica pero no será hoy hoy yo creo que ya está bien así que hemos visto una introducción a RAST hemos visto básicamente la instalación el Hello World todo lo que nos estaba comentando en el libro como resumen y y nada veremos si continuamos esta esta lista por así decirlo de streamings en la que en la que continuamos el libro de RAST y y eso sería todo así que espero que os haya gustado nada y seguidme seguidme si queréis ver más contenido de este y poco más así que nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.